Bueno, creo que se escucha bien. Bárbaro. Buenas tardes. Gracias por estar. Sé que estamos todos cansaditos, un poco difícil en la silla, así que acomódense, relájense, y tratemos de pasarla bien. El ratito que queda, hasta el break. Es un untouch. Gracias, gracias a la gente de Asoy, gracias por esta invitación y por abrirnos las puertas a que realmente se nos acompañe y realmente podamos trabajar juntos. En primer lugar, algo de esto de la presentación, como me presentaron recién, una aclaración. Soy maestra de Reiki tradicional. O sea, esto es una línea dentro de todo lo que se conoce hoy en día como Reiki. Hago esta aclaración porque en este momento, lo vamos a ver después más adelante en esta pequeña charla, la palabra Reiki abarca una variedad de técnicas que realmente son muy diversas, son muy variadas. Entonces, bueno, la línea de la cual voy a hablar es esta, que es la tradicional. Y las preguntas que nos hacemos durante esta charla es si es efectiva, como ayudante en los casos oncológicos, para tratar el dolor, si es segura, y si existen estudios científicos que puedan avalar el trabajo con Reiki. Para esto voy a utilizar dos plataformas. Una es esto de los estudios científicos y la otra es la praxis. O sea, qué es lo que hacemos habitualmente y que a lo largo de los años vamos viendo qué funciona y qué no. Para aquellos que no tienen conocimiento sobre el tema, les cuento que Reiki es una terapia que fue descubierta en Japón por un pastor cristiano que se llamaba Mikauzui. Allí está en el centro. No sé si tengo puntero. Bueno. Allí está en el centro y... A ver. Eco. Ese. ¿Sí? Los alumnos a principios del siglo XX. ¿Sí? O sea, de esas líneas de las que estamos hablando. ¿Cómo terapéutica? O sea, ahora vamos a centrarnos en la parte terapéutica del Reiki, pero como van a ver, digamos, es una parte muy pequeñita dentro de lo que es el Reiki. Sin embargo, hay cosas que sí funcionan. Lo que podemos decir es que es no invasiva. Se puede trabajar, así como están viendo en la imagen, con las manos sobre el cuerpo o incluso a una distancia muy pequeña, si está flotando, digamos, cerquita del cuerpo, es suficiente para que funcione. Por lo tanto, incluso ni siquiera se necesita tocar. Es un toque suave que se da con las manos. No hay masaje, no hay presión. ¿Sí? Sin manipulaciones. O sea, no hay movimientos de la persona, salvo, digamos, darse vuelta para poder trabajar en la parte de la espalda y demás. Incluso en los pacientes que no se pueden mover, que están acostados, inmovilizados. Se trabaja metiendo las manos entre las sábanas, de modo que se puede dar de cualquier manera. Sentados, acostados, en salas de terapia intensiva, digamos, en cualquier circunstancia, se puede trabajar con Reiki, con estas características, no invasivas, y que aseguran un tratamiento que no va a hacer daño. Otro de los elementos es que atraviesa la ropa y todo tipo de material. Entonces, se puede dar con guantes, se puede dar con barbijo, se puede dar con lo que se necesite para guardar las condiciones, ¿no? De cuidado hacia el paciente. Lo que produce fundamentalmente es relax. Relajación, un estado de relajación muy profundo que no es inducido, no se hace con la palabra, no es algo que yo voy guiando, una relajación, sino que se produce por sí mismo, por el trabajo que se hace. La característica más importante cuando una persona está recibiendo Reiki, el estado, digamos, más común, es entre el sueño, la persona se ve soñando, se siente soñando como si estuviese dormida, y al mismo tiempo escucha la música, siente las manos, si hay algún ruido, o sea, un estado de conciencia que está allí muy en el limbo, que es muy parecido a lo que sería un estado de meditación profunda.